El Papa Francisco se encuentra a seis días de visitar Ecuador, y la opinión de los pasajeños es importante ante este gran acontecimiento religioso para la Iglesia Católica. Conversamos con varios ciudadanos quienes dieron a conocer sus diferentes puntos de vista. La abril del Papa la veo yo como si viera cualquier mandatario, porque hace tiempos vino un Papa, llegó y se fue, no hubo ninguna cosa. Y ahora lo más que es, es política. Por ejemplo, el gobierno es el más interesado, pero todo gobierno es político. Y más bien para mí es político todo. Ahí se me pusieron difícil, es que yo soy cristiana evangélica y ni que fuera Dios que estará viniendo, me disculpan, ¿no? Es mi opinión personal, pero bueno. ¿Esa es mi opinión? Nada más. ¿Es diferente? ¿Le parece bien? O sea, para la gente que es católica, súper bien que él venga, ¿no? Pero en sí, para mi opinión mía, no. O sea, ni que fuera Dios, o sea, lo están venerando tanto como que estará viniendo Dios en persona, pero él no es. Él es humano igual que nosotros y también tiene defectos. Como es un cura, le ponen que es una persona perfecta, pero es igual humano como nosotros, igual, no sé, es mi pensamiento. De ahí me disculpa, muchas gracias. Claro que venga a visitar nuestro país. ¿Como usted es católica? Sí. Como católica, ¿cómo se siente saber que el Papa va a venir a visitar? Muy contenta que viene el Papa a visitar el país. Y tal vez, tal vez, hay la posibilidad de poder ir hasta recibir una misa de él, tal vez usted pudiera. Sí, sí, se puede ir. No, primeramente creo que sería algo muy interesante para nosotros los seres humanos, para poder, ¿cómo se podría decir?, ¿cómo se podría decir?, pues reflexionar, escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Pienso que es una bendición maravillosa que llega a nuestro Ecuador y me gustaría mucho que Dios me diera esa oportunidad de irlo a ver y escucharlo. Bueno, saben que el Papa es un representante de la iglesia católica, de creyente, de Dios, Jehová, de Jesucristo. Me parece muy bien para que venga a dar su cátedra de paz, de amor a la gente, que mucha gente se ha olvidado de eso, ¿no? Es importante eso, que la gente coja conciencia de muchas cosas que están pasando en nuestra ciudad, en nuestro país, ¿no? Me da igual, en serio, no es mi preferencia eso. Hay muchos rumores acerca de lo del Papa, pero en realidad me da bien si viene él o no, pero si la gente va ahí, que venga ella y si viene, que se haga un propósito bueno, ¿no? En vez de dar los 7 mil millones, darle a la gente pobre, él como que se dedica, que es un, dicen Papá Santo, pues yo no creo que es Papá Santo. Él le venía con los pies, sin zapatos mejor, Dios anduvo en zapatillas y no es que le pongan a la fórmula. ¿Qué es lo que tiene el respeto de que venga el Papa? Para mí, más se ha gastado el país en gastar en que venga un ratito y dejó más pobre al país.